muy buenas que tal estáis vamos a seguir con far cry 6 bienvenido de nuevo a mi canal y vamos a vamos a empezar a hacer cosillas a ver si vemos aquí vale ya están habilitados los días es rápido todo listo let's go este archipiélago junto a un hombre llamado juan cortés él me ayudó a construir libertades de vea ese pueblo y tráeme a cortes por tu bien espero que estés sobre vale está lejos aquí hay vehículos aquí vehículos toca ir andando hola hola vamos a ver cositas tengo mucha sensibilidad tío eso debería de modificarlo lista mancha de cosas para reparar de juan roto de otro de cola vale hay mucha sensibilidad que si veo que me va muy mal en la en la primera pelea que entremos lo modificaré porque la verdad que la sensibilidad es muy alta vamos tío tengo que ir andando tío creo que no hay ningún vehículo hermano tengo que ir andando tío venga vamos todo todo correcto la mierda de espías lo reconoce bien si quieres evitar problemas mantén el arma infundada en especial en las zonas llenas de soldados sí entendido los guerrilleros sabios saben elegir sus batallas suerte mira hay modo foto tío y hace unos fotillos en plan a ver si viene algún trofeo que siempre hay un trofeo en plan fotos no me deja no vale en funder el arma esto es lo que yo quería ver vale perfecto aquí hay algo aquí al lado en rojo ya empezamos aquí con los con las zonitas pero bueno voy a hablar primero con juan cortés cuando ya a ver que por aquí no lo conozco como es es viejo usa un sombrero de fieltro viste como turista y nunca se calla nunca se calla wey no tenemos mucho pero te daremos tanto como podamos durante mucho tiempo hemos visto los soldados vale esta gente está hay cositas tío que lo bueno es que me la marca a través de las paredes bar tiene que estar por aquí aquí está juan cortés hoy bebemos en la peor cantina de yara o es colombia kirat o chechenia juan cortés que crees que me delató guapo guapo tío esto no es un puto zoológico abuelo clara me envió a buscarte si hace mucho aprendí a nunca dudar de ella pronto lo harás oye te conozco no lo creo si te conozco es como si me viera en un espejo guapo de que estas hablando esos ojos guerrillero ya lo probaste te convencerás de que eres un héroe pero serás un drogadicto igual que juan cortés esto es una pérdida de tiempo sabes silbar que? no no sabes hacerlo coño ostia maldita rata de todos modos vales más sin vida hay que hacer ostia chaval guapo está enamorado de ti y yo arruiné la única copia de mi libro bueno mis socios vámonos otra vez abusamos de su hospitalidad ok donde nos vamos no what the fuck Quiero explotar el vehículo, ¿podría ser? No creo que pueda, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? No, estamos bien. Vámonos de aquí antes que llegue todo el puto, Gertrude. Recompensa muerto, matas a ese puto cerdo. En teoría soy el dueño de la tierra en cualquiera que llaman hogar. Nueva zona de caza revelada. Lo bueno es que nos marque, tío, la zona esta para capturar cosas, tío. Esto es lo que me gusta siempre de este tipo de juegos, que te marca la zona... La zona para coger cositas, aunque sea a través de las paredes, tío. Ahí había algo que no estaba, tío. Atención, reconocimiento de la FND. En los agradecimientos informados sobre Juan Cortés. Si lo ves de nuevo, en caso de apriete el gatillo, recibirás 100... Ah, 100 unidades, tío. ¿Quién es una porquería, loco? Aquí hay... Vamos al lío. ¡Oh! Tengo ya al acompañante guapo. Toma. ¡Ey, guapo! ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo estás? ¡Ey, guapo! Lo he... Eso te iba a decir ahora mismo, tío. Lo he acariciado porque imaginaba que tenía un trofeo. Es decir, blanco y en botella. Estaba clarísimo. Dani, Clara dice que eres una leyenda. ¿Ex-KGB? ¿Ex-CIA? Tengo más malditas X que tu historial de búsqueda de pornografía. Algunos hombres rompen huevos para desayudar. Pero Juan Cortés rompe a los malditos países. Espera. Nuevo plan, Dani. Vamos. El plan consiste en volver al campamento de Clara. ¿A dónde diablos iremos ahora? ¿Me quiere ir en nota? ¿Me quiere ir, tío? ¡Qué pesado eres! ¡Loco, Juan! ¿Qué quiere ir? ¿Eso quiere decir que la torre de vigilancia acaba de recibir una entrega de suministros con algunos de los materiales más raros que puedas encontrar en Yara? Y tú irás por ellos. ¿Ahora quieres que robe porquerías para ti? Pólvora y adhesivo de Supremo. La cerveza de las armas hechas con piezas. Te enseñaré a crear cosas para tus armas, porque hacer cosas para tus armas es genial. Además, es la regla número nueve. Siempre usa la herramienta adecuada para el trabajo. ¿Vendrás conmigo? ¡Claro que no, coño! ¿Quién es a guapo? Con él podrás descuartizar lo que sea, pero si quieres ser sigiloso, déjalo atrás. Esa ternura adora hacer un desastre. Al menos te tengo a ti, guapo. Los militares me dispararán si me ven, aunque no traiga armas. Vale, ¿qué hago? Vale. Que me acerque, le voy a meter un aval en el cráneo. Dale. Ok. Ok. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo con sigilo. Que eso sí es un trofeo. Creo que eso podría ser útil. Eso sí es un trofeo. Si la primera la hago bien. Creo que hay uno por ahí arriba. Vamos a encontrar a estos mamalones. Voy a quitarme ya este trofeo de sigilo. Vale. Vale. ¿Qué diablos piensas hacer con esto, Juan? Me falta algo, tío. Más cosas para Juan. Más cosas para Juan. Encontré tus cosas, Juan. Bien hecho, Dani. Ahora apresúrate. Debemos volver al campamento de Clara. Es lo que te he estado diciendo. Venga, vámonos. Podría haber terminado de haberlo limpiado. Bien, ya tenemos más que suficiente. Larguémonos de aquí. Let's go. ¿Qué es toda esta basura? ¿Acaso construyes algo? Paciencia, Dani. Regla número ocho. Un guerrillero sabe esperar. Como una araña o un asesino en serio. Y dime, ¿cómo llegaste a este horrible lugar olvidado por Dios? Estaba en un barco de refugiados. No llegamos lejos. Sí, sí. Luego llegué en un helicóptero durante la invasión de Santuario. Como un disparo directo del maldito cielo. No, me refiero a ti. ¿Cuál es tu historia? Mira, mira guapo. Mira, guapo. No, me refiero a ti. No te das por vencido, ¿verdad? No. Guapo odia a los que se rigen. Coño. Si ustedes dos se llevan tan bien, ¿por qué me sigue a mí? Guapo va con quien más lo necesita. Es como esos perros terapéuticos de tus queridos Yankees. Puedes confiarle tu vida, guapo. Eh, no estoy tan seguro. Ya lo estará. Dijiste que derribaron tu helicóptero durante la invasión. ¿Puedes repararlo? Para que pueda llevarte con los yankees. No, eso... Está fuera de servicio, pero ya no. Vamos a ver, tío. ¿Ya te dije la regla número 9? Ya lo hiciste. Siempre usa la herramienta adecuada para el trabajo. Es importante. Ah, bueno. Aquí está Clara. Vamos a ver qué nos ofrece. Coño. Es un cocodrilo grande. Es un guapo, güey. Venga, loco. Juan Cortés. Gracias. Venga, misión completada. ¿Cuántos más? Regresó la leyenda. La leyenda necesita mear, jefe. ¿Quién es? Era una periodista que se atrevió a llamar fascista, Anton. Ahora es una paria, una esclava de su paraíso. Y ella no es la única, Dani. Regla número 11. En la guerrilla, ser manitas no es solo ingeniarte lasco a lo que tengas. Se trata de provocar el caos con todo lo que tengas. Es hora de que aprendas a resolver, Dani. A los seis años, hice mi primera moto con el motor de una motosierra. Con el bloqueo, tengo que resolver a diario, Juan. Ah, es supervivencia. En la guerrilla, resolver no es solo ingeniárselas con lo que hay. Se trata de generar caos. Con todo lo que tengas. Cuéntame más. El banco de trabajo es el mejor amigo de un guerrillero. Adelante, Dani. Salúdalo. Vale, usa el banco de trabajo. Banco de trabajo, manitas. Vale, ahora mismo solo puedo arma principal. Uno. Vale, tres modificaciones para mejorar. Pólvora. Vale, inflige daño grave. Ahora podrás triturar carne enemiga. Como si fuera una sandía madura. De acuerdo. Echemos un vistazo a tu otro fusil. ¿Qué otro fusil? Es el mismo, tío. Lo que pasa es que tiene nivel dos. Recuerda que hoy tu objetivo se acuerda. Estas balas vuelan sin desviarse. Y atraviesan el Kevlar en un 2x3. ¡Genial! Ahora tienes tu propio suministro de crímenes de guerra de alta velocidad. Vale. Echemos un vistazo a tus accesorios. Es hora de crear tu primer silenciador. Esto convertirá un bang en un bang. ¿Ves lo fácil que fue? Ahora podrás disparar a tus enemigos en la cabeza sin hacer ruido como todo un desgraciado. La mesa de trabajo es tu amiga, Dani. Una amiga con beneficios. Ok. Arma principal 2. A ver. Arma principal 1. Vale. Como principal 2. Vale. Personaliza la apariencia. What the fuck. Me dará un trofeito. Y si le metemos un amuleto... Voy a seguir mejorando cositas. Ya está. Se puede... No. Solo se puede instalar una cosa. Vale. Son como diferentes niveles. No. Vale. 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 Hay que ir descubriendo cositas. Vale. Vamos a ver. Aquí también hay apariencias. O... Chaval. Flipa. Vale. Voy a ver si el arma de mano puedo mejorarle algo. Que lo más probable es que sí, ¿no? No está equipado ya. No puedo. Y hay más apariencias. Buah, chaval. Bueno. Vamos a dejar esto por aquí. Porque nos podemos llevar así hasta mañana. Esto es adictivo. Puedes reconstruir Yara con esa mesa de trabajo. Les doy un día más antes de que los soldados de Castillo los maten. Operación completada. Como Juan, ninguno. ¿Qué te hace pensar que... Vale. Sigo siendo solo machetero, ¿no? Manitas y recogida de materiales. Usa la... Usa tus habilidades de manita como armas para mejorarlas y personalizarlas en el banco de trabajo. Usando materiales. Roba materiales para entregar el suministro y el ejército. Caza animales para intercambiar la carne por materiales. Sí, eso sí. Ya lo hemos hecho. Vale. ¿Y quién me hace cosas, tío? Vale. Parece que... Vale, parece que son... Un reloj y todo. Nili Pico, ¿y cómo voy? Pero, tío, tengo que ir a patas, loco. Hostia, chaval. Hay que ir a patas, tío. Esto del principio, tener que ir a patas, tío, sin vehículo y sin nada, es un poquito coñazo, ¿eh? Oh, mira, aquí hay algo. Ok. Vámonos. Hay un trofeito relacionado con el caballo. Hay caballos en diferentes puntos. Vale, vale, eso está bien. ¡Que te quites, gilipollas! ¿Qué haces, tarao? Joder, no te... Se pone delante, hombre. Te atropello, te reviento. Esta es una zona de... Un punto de control de eso, ¿no? Podría... Podría... ¿Dónde está? ¿Dónde está, loco? ¿Qué haces? Pero, ¿lo matas o qué? Ha hecho esto para probar a ver si había por aquí algo, pero... O sea, el mortero. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Esto va a ser otro logro, romper carteles. Tiene pinta. Tiene pinta que esto va a ser otro logro. ¿Soy yo, gilipollas? Vale, con... Yo imagino que conforme... Que conforme vayamos mejorando... Las habilidades de encima del caballo o algo puedo ir haciendo... Vale, ya le hago. Ah, vale. Ese era un... Ese era un enemigo. Hay que ir... Vamos a ir directamente a la historia, ¿vale? Los puestos de control vigilan el movimiento de la gente por todo ya. Además destrozarán tus neumáticos con sus malditas bandas de picos. Bueno, a menos que vayas en un caballo. Sí, ya pasé por muchos de ellos en esperanza. Despeja los puestos de control. Destruye los carteles. Y luego mira cómo libertad resurge de las cenizas. Vale. Cuidado con las bandas de pincho. Si atraviesa un puesto de control conduciendo... Rápido, reventará el neumático. Podrás disponer de un guerrillero explorador y de vehículos cuando captudes el puesto de control. Vale. Definitivamente oigo cosas, mijo. Voy a ver aquí primero, aquí arriba. Vale. Vamos a intentarlo. Cuanto antes nos quitemos ese trofeo, que quizá puede ser uno de los más pesados. Mejor. Ya me han visto. Esto... Hostia, tío. Es que... No, no me han visto, creo. No me han visto, pero... Me descubre esto. Vale, vale, vale. Lo pillo. ¿Puedo quitarla? Sí, puedo desarmarla. Vale, perfecto. Ahora sí lo he pillado. Supuestamente... Supuestamente no me detecta. Aquí me va a sonar la alarma, tío. Qué farso. Qué farso, tío. Qué farso, tío. ¿Por qué siempre...? Ha sido muy falso, tío. Tengo que apagar ya la alarma, tío. Vamos a apagar la alarma, tío. Desafío actualizado. Vale. Te falta llave de puesto de control. ¿Y quién la tiene, tío? ¿Y quién tiene la llave de puesto de control? ¿Esto cómo se apaga, tío? Así se apaga. Vale. Nada, tío. Me ha hecho el tonto. Me ha avisado el alarma, tío. Pero bueno, ya hemos limpiado esto, por lo menos. Vale, todo lo que vayamos cogiendo es bueno. Nos va a servir para luego. ¿Qué es esto? Tengo que destruir el cartel. ¿El cartel dónde está? ¿Cuál es el cartel? El famoso cartel este que hay que romper. Ah, este es, ¿no? Vale. Primer puesto. Vale, puesto de control capturado. Ya no hay pinchos, supuestamente. Ahora tendré vehículo, ¿no? ¿Esto qué es? El control está despejado. ¿No se sintió bien? Ganaste algunos puntos de karma, guerrillero. Sigue así, Dani. Guerrillero. Vamos a ver qué dice este. Será alguna misión, ¿no? ¿Esto será el ejército donde más de duela? Hay una zona de artillería antiaérea en Santuario. Hazla pedazos. Ah, gracias. Vale. Hay gente por ahí en medio, tío. ¿Qué hacen ahí en medio? No sé por qué la pipo le está ahí en medio en plan... Viva la pepa, tío. Me gusta que se rampan los árboles, ¿eh? Ahí hay algo. Tiene que haber lo mismo... Una mejora, ¿no? O algo, ¿no? A pedir caballo, vale. ¿Aquí qué hay, tío? Vamos a ver qué hay por aquí. Hay cosas, tío. Hay cosas, pero hay como un puesto ahí raro. Voy a subir, que tiene que haber algo ahí arriba, está claro. Vale, ¿cuándo narices se reconoce el puesto como completo, tío? No me estás... Sí, ya sí me lo has reconocido en el puesto completo, ¿no? Sí, vale. Voy a pedir un caballo en saltas. Ah, ¿puedo pedir el que yo quiera? Hay diferentes monturas para desbloquear. Vámonos. Vamos. Hay algo aquí debajo, creo. ¿Estás reconociendo aquí como una bomba o algo raro? No lo sé. Llegaste al lugar correcto, Dani. Me llamo Raiza. Y hoy voy a ayudarte a robarle algo a Castillo. ¿Me dirás qué es lo que robaremos? Uranio empobrecido. Perdón. Me pareció que dijiste uranio. Oíste bien. Oye, ya usé a mi último contacto dentro del ejército para buscar el uranio para Juan. ¿Eras del ejército? Como todos, ¿no? Bueno. Solo dime dónde está. Primero toma este paracaídas. Créeme, puede salvarte la vida. Te llevaré al viejo fuerte español. Lo tienen guardado ahí dentro. Vale. Un paracaídas. Un paracaídas. Hay muchas cositas que leeré por aquí, tío. Tiene que haber algo ahí arriba. Estaba claro. Vale. Macías Supremo. ¿Qué es esto? ¿Hay que romperlo? No. Morrar a ídolo. Ameno, cubo. Ok. Derrota al régimen para aumentar tu fuerza. Para ello, completa operaciones. Captura objetivos militares. Destruye y roba suministros militares. Ok. Eso está listo. Venga, vámonos. ¿Recluta o voluntaria? Recluta. Salió mi número, así que cumplí con mi obligación. ¿Tú? Voluntaria. Lo único que quería era ser una soldada. Ya sabes, portar el uniforme, ayudar a mi país. Y descubrí que los únicos soldados que Castillo quiere son los fascistas ciegos adictos a sus palabras. Así que eres una traidora. Sí, y no soy la única. Hay un guardia apostado en la torre de vigilancia más adelante que nos dejará usarla para explorar el fuerte. También nos puede dar información útil. ¿Qué quiere a cambio? Uno, que no le dispare. Así que infunda tu arma o te disparará. Dos, si sobornas a esos agentes dobles, nos darán información militar. Bien. Armas no. ¿Cuál es el problema? Bien. No te separes. Bien. Armas no. Peso, sí. Venga, vamos. Sobornos a agentes dobles. Algunos soldados son agentes dobles de la FND y tienen información valiosa. Vale. Sobornos a los agentes con pesos. Ok. Ahí está. Espero lleves unos cuantos pesos contigo. ¿Qué bola? Bien, mira esto. Aquí puedes encontrar algunas armas. Gracias. Cinco cunidos de materiales. No quiero estar aquí cuando tú y Raiz hagan lo que estén por hacer. Vale. Y aquí dentro tiene que haber algo más, ¿no? Todo el mundo tiene su precio. No todos los soldados son familiares. Algunos solo buscan alimentar a sus familias. Solo no olvides guardar las armas antes de acercarte a él. Claro, antes de acercarme a estos puestos lo único que hay que hacer es guardar las... Guardar las armas porque si no se lía. Vale. Más materiales. Ok. Vamos a ver. Armas principal 3. Hay una Franco también, tío. Puedo mejorar una mierda, creo, ¿no? Pólvora, tío. Escucha la cámara del teléfono para hacer un reconocimiento de la ubicación y marcas soldados. Vale. Sacar el teléfono es para arriba. Vale. Vale. Ahí está el oficial a cargo. Álvarez tiene la llave de la media. Ten cuidado, Dani. Hay que matar. Rango superior. En el ejército de Castillo, eso significa que está mejor entrenado. Es más rápido con el gatillo y un maldito hijo de puta. Hay que matarlo, ¿no? Pues ya está. Hay que ir para allá. Vale. este fuerte es la base más protegida de la isla estos soldados cuentan con armaduras y cascos nada de lo que las balas perforantes no puedan hacerse cargo usa la mesa de trabajo en caso de que necesites crear algo y luego ve a robar ese uranio, Dani ese paracaídas que te di podría servir aquí solo no aterrices en medio del fuerte, ¿sí? ¿y cómo lo hago? ahora puedes abrir el paracaídas usando mientras caes, ¿vale? voy a irme por aquí al ladito, que no quiero liarla aquí está bien vale vamos a ver si somos capaces de hacer algo en condiciones por aquí abajo tiene que haber algo no me está diciendo que hay alguien aquí what the fuck ¿cómo va a haber? no me puede ver, tío me voy a caer loco, ya verás me voy a caer soy gilipollas, tío a ver cómo lo hago para que no me vean, tío ¿qué hace, tío? ¿por qué hace eso? voy a ver, tío ¿what? pero si ni le he dado, loco vaya fucking shit vaya, activa la alarma, tío es mierda, tío no he entendido nada, tío no le he dado aquí, tío con el puto Franco no le he dado con el fucking Franco, tío aquí hay que hacer algo, tío romper esto o algo, ¿no? vale vale, ¿y ahora qué hago? hay que hacer algo, tío vale, tío, soy tonto vale soy tonto, tío vale vale no creo yo que guapo necesita ayuda, no pasa nada ahora voy no te va a ver canadiense, vale buah, chaval aquí estoy en la mierda totalmente, tío aquí estoy en la mierda, tío las cámaras de seguridad son las alarmas de los esfuerzos evita que te vean ¿y dónde están las cámaras de seguridad, loco? me pone muy nervioso me pone muy nervioso la música, tío me pone súper nervioso la música, tío no what the fuck? voy a salir ardiendo ¿qué hago en mi vida? ¿realizan las paredes? no lo sé vale ya esto vamos a hacerlo destroyer vale el capitán se ha muerto ya no tiene que quedar nadie más, tío apenas hostia ¿qué llave? ah, vale la he cogido antes, tío ¿por qué no me deja hacerlo, tío? ahora sí vale vale vamos a vamos a limpiar todo por supuesto primero, tío voy a limpiarlo todo aquí debajo voy a limpiarlo todo aquí abajo yo me imaginaba que habría algo, tío estaba claro no me interesa como tal porque quería investigarlo todo ¿cómo abro eso, tío? ¿cómo abro eso, tío? estaba claro estaba claro aquí hay algo especial bueno, no hay tan especial autócrata, pistola vale voy para arriba, eh directamente ¿qué haces, loco? ¿qué estás haciendo? nada, voy para arriba ya voy a cogerlo todo realmente el cocodrilo no estaba aquí pero ¿por qué no me deja ayudarlo? ¿por qué no me deja ayudarlo, loco? son inmortales, joder tiene que haber algo por aquí aunque sea, tío hay varias cosas aquí ¿lata de aerosol? ¿es un solo? what the fuck vale vale hay algo ahí abajo está ahí abajo voy a reventarlo, tío yo creo que es uno solo ¿quién y ya? vale supuestamente esto tiene que estar limpio, tío y no hay manera de que yo pueda ahora romper o hacerme con esta zona en concreto como si fuera ya mía no porque no hay cartel simplemente es un fuerte, tío pero no me reconoce como si hubiera hecho el fuerte ya 100% ahí hay algo, tío voy a tirarme creo que se me ha muerto guapo, tío creo que guapo cuenta como muerto, tío bueno pues vamos a dejar esto por aquí ya vamos a irnos a la zona vamos a ver ok soy tío cabezón compadre nada voy a ir andando hasta que me encuentre un caballo esto que es defensa antiaérea vale y esto que es también ah puedo hacer viajes rápidos en cualquier momento desde cualquier zona tío no tengo que ir joder oh qué bueno eso, tío eso me va a ayudar bastante eso me va a ayudar bastante oye, Juan oye, Juan esto es resolver, Dani uranio empobrecido los soviéticos dejaron esta belleza de enriquecimiento nuclear en los 80 los yankees la usan para sus tanques y balas come pingas suena peligroso eres un superhéroe, Dani Lita y yo solíamos meterlos escondidas al orfanato lecturas esenciales para esperar acabar con los convoys un guerrillero siempre debe buscar su inspiración genial y qué coño es esto esto eso es supremo supremo parece un lanzacohetes sí también funciona así una cosa más quiero que conozcas a tostador un lanzallama los dos combinan como el fuego y la furia sí que sabes resolver, Juan claro que sí muy bien tostador arma de manitas los supremos son como una buena amante o un gran sándwich ¿acaso tienes hambre, Juan? sí pero estoy hablando de capas, Dani ve a la mesa de trabajo y te lo mostraré vale los supremos no son solo herramientas sencillas de destrucción realicemos ese supremo el ingrediente especial que hace que todo esto ocurra es el adhesivo elige un artefacto, Dani este es un espacio seguro aquí no hay respuestas incorrectas uf joder, tío dispositivo explosivo para detonar cronometrado efectivo contra enemigos de pie dispositivo comitengumo para obstruir la visión armas arrojadizas silenciosa dispositivo explosivo con mechas cronometradas efectivas contra vehículos excelente ahora ve a hablar con Clara hora de poner a prueba ese supremo solo hay un supremo, tío el lanzacohete no contaba como supremo esto que es el combustible se consume más lentamente vale ok hay materiales para intercambio intercambiar vale operación completada botín empobrecido ve a hablar con Clara hora de usar ese supremo guerrillero puede llevar un seguimiento de la abre L1 mantén selector de armas y selecciona un aparato L1 lanzar el aparato equipado uf tío los controles van a ser jodidos los controles van a ser jodidos tío equipo para muñecas vamos a ver tío vamos a ver aquí arriba mejora la velocidad de movimiento y aquí mejora mucho la defensa en general vale tres estrellas tiene pinta de ser siempre mejor que pistolas únicas hombre del tirón ok vale ya si lo puedo llamar colección colección canciones de USB historias ocultas 143 objetos chaval bueno esto luego se puede hacer no no tengo nada que decirte el modo cooperativo ya está disponible bueno juega con un amigo busca compañero para nada más recompensa nope bueno gente pues vamos a dejarlo vamos a dejarlo por aquí espero que os esté gustando y nos vemos en los próximos vídeos dentro de poquito se viene cambio de setup he tenido ahí unos ciertos ágeleillos que ya os lo contaré cuando empiecen los directillos que quiero también empezarlo pero bueno por ahora vamos a dejarlo por aquí vamos a intentar subir Far Cry entero a lo largo ya de esta semanita de principio de semana y lo dicho ya os voy contando un poquillo todo el rumbo que va a ir cambiando el canal muchísimas gracias a todos adiós y y y y y y y y